Shalom. Es una de las más grandes dificultades o obstáculos que detienen a muchos para recibir lo que es cierto, ¿verdad? Y eso que nos trae inevitablemente una tranquilidad, una paz que no hay manera de expresarlo, de explicarlo. No hay palabras que le puedan dar justicia, pero una aseguranza de que realmente todo está bien. Por más difícil que parezcan ser las cosas, la muerte ha sido vencida por vida en aquellos quienes son capaces de recibirla. Y, o sea, acerca de esto de su majestad imperial cuando nos dice, yo soy hombre, soy mortal, se escucha un poco difícil recibir entre el llamado Rastafari, pero para esto debemos de ser fiel y verdaderos. Debemos de recibir el espíritu que nos ha demostrado y nos ha entregado y no debemos de encarcelarnos o atraparnos en lo que es por tan solo un corto periodo de tiempo. No referimos a lo que es el cuerpo, la carne, pero pues esa es una batalla en sí que cada uno debemos de confrontar. Ahora, ¿por qué es tan...? Bueno, esto es muy importante y a la misma vez es lo que ha detenido al hombre desde hace tanto tiempo, recibir esas bendiciones, superar la carne y recibir el espíritu. Su majestad imperial es la representación de Dios, es su imagen, es su reflexión que se ha manifestado, su verdadero espíritu en persona. Pero no deja de ser persona, no deja de ser hombre, tomó en él la humanidad y no hay otra manera de ser humano más que sujetándote a lo que son las leyes naturales de la creación. Así es de que todo hombre es mortal. Si recordamos Jesús Cristo, Él murió en la cruz. Ahora el Padre lo ha resucitado y aquí existe algo que en ese momento tal vez no estemos preparados para explicar. Es algo de hecho que quebra toda idea que causa una barrera entre el espacio y el tiempo. Esa barrera es aniquilada, es quebrada, es superada por las acciones de estas representaciones, de estas manifestaciones de Dios como hombre. Primeramente, como el hijo del Dios viviente en la persona de Jesús Cristo y ahora en estos últimos tiempos revelado a nosotros en la persona del rey de reyes de Etiopía, león conquistador de la trío de Yuda, elegido de Dios, su majestad imperial, Jalislas I. Tomando en ellos la humanidad, es por ley. Sería un Dios hipócrita que presentara leyes que gobiernan lo que ha creado solamente para que sean quebradas por él mismo. Así es de que ese no es el ejemplo, o sea, basándonos a pura lógica, ese no es el ejemplo correcto de, no es el ejemplo, no es la vida ejemplar y no es el ejemplo correcto, pero es el ejemplo verdadero y fiel a la palabra que él mismo nos ha entregado. Así es de que no es por qué encontrarnos en una posición de duda, sino afirma con toda seguridad que aquellas cosas que él nos promete son ciertas. Manifestándose entre nosotros, demostrándonos que realmente él está entre nosotros y que lo debemos de recibir en el espíritu y no necesariamente en la carne, aunque a través de la carne lo hemos podido... Bueno, retiro lo dicho porque pues quienes lo hemos recibido es el espíritu que ha movido y que ha manejado toda obra en forma de que no lo hemos encontrado, sino hemos sido encontrados en él. Igualmente siendo así, demostrándose él fiel a su palabra, prometiendo y cumpliendo aquellas cosas que habló, reafirma lo que nos ha tratado de decir desde un principio. La humanidad, o sea, la naturaleza de lo que es divino no puede ser apartado de lo que es. La naturaleza es una perfecta unión con la divinidad. Sabiendo esto lo tenemos siempre en medio de nosotros cerca, lo tenemos en el corazón, lo tenemos dentro de lo más profundo que podamos concebir, si es que somos capaces de recibir lo que es verdad en el espíritu. Ahora, una opinión personal basada en bastante estudio y buenas referencias, y aparte de que es algo que si uno ve las cosas sin favorismo, sin considerar ideas previas que uno haya recibido, o sea, buscándolo con un corazón puro, una mente clara, clara de corrupción en el que voy a buscar esto por verdad, y no por, no inclinarme hacia un lado, hacia el otro lado, hacia un punto de vista, hacia lo que me conviene, sino simplemente recibir lo que es. Y esto que es, se les puede parecer bastante difícil a muchos, porque de alguna manera u otra se ha establecido esta idea fictuosa, este engaño de que al hombre se le ha prometido, que dentro de los tiempos más difíciles en su experiencia, algo va a aparecer, algo se va milagrosamente manifestar, y va a tomar las responsabilidades de uno, por él mismo, y deshacer de ellas. Y pues la verdad, aunque sea difícil, eso no es, eso no es la vida de un hombre, sea hombre, sea mujer, no es, no es, esto no existe dentro de la humanidad. Jesús Cristo murió en la cruz, al tercer día fue resucitado, pero esa cruz representa que, uno de los objetivos es mantener ese balance, y cómo mantenerlo, cómo mantener el shalom, la atractividad, la paz en una experiencia que se puede a primera vista interpretar como difícil, pues guardar un balance, porque no hay manera de evitar el hecho que va a haber tiempos de felicidad y va a haber tiempos de dificultad, y nada va a aparecer del cielo para quitarte cualquier problema que tengas encima. Ahora, en espíritu y en verdad, a través de la fe, todo obstáculo lo ha sido superado, pero uno igual debe continuar y vivirlo, demostrándose a ser fiel y verdadero en su fe. Ahora, como dice Bob Marley en una canción, dice, Dios es un hombre real, viviente, y no va a aparecer nada del cielo, va a aplaudir sus manos y convertir todo en una fantasía perfecta, donde la solución es inmediata. Esto es algo inculcado dentro de esas palabras que nos dice su majestad imperial, refiriéndose a él ser hombre y ser mortal. Con él todo es posible a través de su Cristo Jesús, en el espíritu y en verdad, pero no dejamos de ser hombres. Y nos da una advertencia tan significante, dice, Y no debemos pretender o suponer por ningún momento que el hombre es emanado de una diedad. Ahora, esto se puede explicar en diferentes formas, de la manera que lo hagamos es de la manera que lo hicimos, al menos durante este tiempo. Una de las cosas que aprender de esto y recibir es de que, como lo acabamos de mencionar, si el hombre es de nacer, es de nacer de mujer. No hay otra forma. Y un hombre no va a aparecer de los cielos a mejorar tu vida. A tomar en él todas tus responsabilidades. Y deshacerse de tus problemas. Ese es lo que nos confronta la realidad. Superar el obstáculo con felicidad y alegría, sabiendo que es en verdad lo necesario. Y es lo que nos va a elevar a ser más grandes y mejores de lo que jamás hemos sido. Si hubiera una vida sin dificultades, no hubiera progreso y no hubiera mejoramiento. Sería, en una forma, sería una vanidad. Una mentira. Una existencia sin crecimiento. Vida es crecimiento, es progreso, es adelantándose siempre, es un movimiento. El espíritu se mueve por encima de las aguas. Por encima de todo es el espíritu. Y en el espíritu seguimos, continuamos para siempre. Como lo ha sido, lo es y siempre lo será. Si lo podemos recibir. Si es que es en nosotros. Y si no es así, jamás fue. El hombre debe nacer de mujer. Debe ser igual como nos dice su majestad imperial, igual como lo fue Jesús Cristo. Primero debe nacer de mujer, ser un bebito, ser un pequeño niño, crecer, hacer un adolescente, un adulto, y por fin, finalmente, un hombre viejo. Si es que se nos permite. Y que su voluntad sea, porque al cabo será. Ha sido y siempre es. Ahora, enredado en esto, estas filosofías de el error en suponer o pretender que el hombre es emanado de una diadad, esto también incube o mantiene, contiene dentro de esta advertencia alejarnos de cualquier filosofía que que traiga al frente la idea de que lo que es, es por pura casualidad. Ya sea la teoría de evolución en donde por pura casualidad, por pura chanza, hubo una explosión, con el tiempo de pura casualidad salió un peso y la vida empezó a progresar a supuestamente al estado más elevado que nos encontramos hoy, cual es una idea completamente falsa. Y le quita a él quien nos ha creado la obra. Es como negarle lo que él sabe ser. No, el hombre fue creado con propósito y todos lo tenemos. Esa es una de las causas, uno de los efectos o problemas que causan estas filosofías engañosas que son más que el adversario para el verdadero yo dentro de cada uno de nosotros en quien existe, en quien es, ha sido y siempre será. porque nos deja en un estado, el pensar que todo es por pura casualidad nos deja en un estado sin importancia, sin relevancia, sin necesidad de sentirnos como como necesarios, o sea, nos deja una vida a pura casualidad al caos que todo lo es si es que recibimos esta falsedad y no es así, todos tenemos sus propósitos y el humano recibiera estas buenas noticias se sintiera mejor de él mismo, caminara y anduviera con responsabilidad recibiendola sabiendo que no importas que eres algo que no nomás eres una casualidad que eres de gran valor y entonces tal vez nos empezáramos a valorar unos a los otros pero pues esta es una otra de las formas en cual su majestad imperial nos advirtió con esas palabras que no deben de ser cuales causan duda que si él es hombre y él es mortal y será reemplazado y es reemplazado por esta generación y no es exaltar él y yo personalmente pero pertenezco a esta generación si no nos tuviéramos aquí en este momento hablando esas cosas que no se han escuchado así es de que junto con estas filosofías de evolución tenemos la idea que presenta el cabala ahora el cabala no es decir que el saber ciertos conocimientos de como trabajan las cosas es malo no lo es pero cuando uno empieza a tomar en él el crédito o sea tomar el el hombre el crédito por las cosas que él ni siquiera ha hecho entonces se convierte en un error se convierte en este conocimiento del bien bueno del bien y el mal pero dejamos eso para otra plática para no desviarnos el cabala la información el conocimiento no es malo pero el hecho de que tomas en ti un disque árbol de la vida en donde oh si pues caí desde lo más alto porque mi estado original es divino y ahora estoy en el mal o estoy en la forma más baja de de la creación y ahora yo voy a exaltarme hacia arriba otra vez y y alumbrar mi mi chakra o mi crown chakra como le digan la corona o lo que sea en verdad hay que ser sinceros y sujetarnos a él quien a través todas cosas son y sin él nada es y nada puede ser o sea si somos reales a nosotros mismos y no nos mintiéramos confesáramos que ninguno de nosotros de nosotros siquiera respiramos por nosotros mismos y lo hemos dicho y cuando lo hacemos que es lo que nos da vida porque nosotros no somos nosotros ni siquiera controlamos el latido del corazón ni siquiera o sea ya está en lugar un sistema que lo hace por nosotros mismos pero por nosotros no hacemos nada al menos así es como yo lo he podido recibir y la cosa con esto es que uno se debe sujetar completamente a su creador y demostrarle que eres fiel que estás completamente de acuerdo con con que él te ha creado él es todo y tú no eres iba a decir nada pero cuando uno llega a ese estado el más alto se le revela Yahweh y Jehová se te demuestra y te da entender que no no es que uno no es nada te da el verdadero sentido de lo que es valor valentía y crean lo que existen recompensas con esto pero pues se trata de G recuerdo Abraham cuando fue se le dio la orden de sacrificar a su hijo no le importó fue él hacerlo porque su hijo no es de él el hijo es de el creador este es un pequeño ejemplo de cómo uno se debe de entregar por completo y cuando llegáramos a hacer eso entonces demostráramos a nuestro creador que somos en verdad hijos fieles y que somos capaces de poner toda nuestra confianza y fe en él que al cabo él no nos abandonará tu padre jamás te pusiera en una situación en donde bueno un verdadero padre y sabemos que su majestad imperial lo que nos ha dicho lo que nos ha demostrado testifica el verdadero espíritu del hijo del dios viviente jesús cristo no cualquier otra mala interpretación y sabemos que aunque somos hombres y somos mortales somos y somos vida y vida es distinta muerte y vida continúa la muerte nunca fue la muerte Gracias por ver el video.